Hola, solo quiero que esta noche no me perturbe nadie para gozar tu amor Quiero ser callada, no me digas nada y dejo que esta noche yo goce de tu amor Ven acerca de mí, que no tengo rencor, no quiero que esta noche no me perturbe nadie para gozar tu amor Van dando a su la vida, lo van recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga, yo soy un alma, es un sueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Junto, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las idiotas, que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó a este mundo Tomás el recuerdo queda Que a puerto voy a llevar Tomás el recuerdo queda Tierra Así te quiero mujer Nadie hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma No sabía creer Cualquiera es mujer Y paseaba Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablabas Te despreciabas de amor Cuando en sus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz Hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se puede morir Rondito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz no es mar El sol sin luz no cazó Que tierra pisando está Que estrellas te alumbra El sol sin luz no es mar El sol sin luz no es mar El sol sin luz no es mar Y te lo que voy a hacer 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 La luz es margen